Vámonos ahora a México porque como un milagro están catalogando el rescate de una perrita tras la explosión de una casa en Guadalajara. Ahí van a ver como los socorristas sacaron a Lobita entre los pedazos de concreto y se la entregaron a su dueño. La mascota se veía desorientada, llena de polvo y aceite, pero en buenas condiciones. Una persona falleció tras esta explosión y los bomberos rescataron a otras siete personas y varias aves que tenían como mascota. Hasta ahora se cree que una fuga de gas fue la causa de ese estallido.